Señores, todos tenemos una historia que contar. Y justamente en este podcast estaremos revisando y conociendo diferentes historias de personajes públicos, privados y demás que obviamente estarán compartiendo lo mejor de su vida. Y hoy arrancamos con el primer episodio con un invitadaso de lujo. Alguien que tiene mucho que contar y que sobre todo tiene una gran trayectoria. Hablo del último técnico bicampeón del fútbol mexicano ex técnico de la Selección Nacional, Diego Martín Coca con nosotros. ¡Hágala con todo! ¿Qué tal señores? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hoy estoy, la verdad, muy contento porque, bueno, vamos a arrancar pues esta nueva temporada, llamémoslo de esa manera, de este podcast. ¡Hágala con todo! Y qué mejor padrino el día de hoy que tener la presencia del último técnico bicampeón del fútbol mexicano, mi querido Diego Coca. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un placer estar acá con vos. Gracias por ser el padrino aquí de este primer episodio de este ¡Hágala con todo! Aquí agradeciendo a la cervecería del Rocky y a todo su personal por las facilidades. Qué bueno, pues me da gusto el poder conversar contigo. Sobre todo, bueno, a ver, un año después, ¿qué has hecho en este año, Diego? Sin estar dirigiendo, ¿cómo es la vida sin dirigir, Diego? Es que tenemos vida sin dirigir, no somos nada más que técnicos. Y la verdad que muy abocado a la familia, contento, muy contento, en un lugar de privilegio de poder tomarme o de tener la posibilidad de elegir y elegí estar con la familia, estar tranquilo, estar bien. Y ahora con ganas de volver al ruedo, empezar a prepararme, a ver mercado, fútbol, porque es algo que me gusta hacer, pero me tomé mi tiempo, lo disfruté mucho y ahora estoy con las energías renovadas. Oye, ¿por qué Guadalajara te quedaste, te enamoraste de aquí, de La Perla? Sí, hace rato, hace rato. Nosotros ya, desde que vinimos de jugador con mi familia, nos ha gustado mucho y se dio la posibilidad de poder elegir y elegimos Guadalajara, sin dudarlo. Así que estamos viviendo acá en la ciudad, muy contentos, muy felices. Oye, ¿y cómo es una rutina, después de tanto tiempo de fútbol, Diego, cómo empatarlo con no estar dirigiendo, no estar haciendo? ¿Cómo aprovechas el tiempo? Es que pasa que uno, cuando es técnico, no tiene casi tiempo para la familia. Entonces, poder estar con la familia y darle tiempo es eso, es adaptarse a los planes que tengamos en familia, poder ir a pasear y a conocer. Tengo un hijo, tengo una hija, la cual también pudimos hacer planes juntos, con los cuatro, de a dos. Tengo hijos grandes, así que los puedo ir a visitar, venir, compartir y eso es un privilegio que me he podido dar ahora. ¿Te gusta viajar mucho? Sí. ¿Qué te gusta más, playa, montaña? Me gusta el calor, me gusta la playa. Por eso, Guadalajara, estamos cerca de la playa, tomarse un avión y poder estar cerca. Nos gusta mucho ir a Miami también, estamos vuelo directo, así que súper bien. ¿Con su trabajo desconectarse un poco después de haber llegado a lo más alto, bicampeonato, un equipo como Tigre, Selección Nacional, y después que se cortara todo de tajo, Diego? No, también tenía una necesidad, fue muy intenso el último tiempo, mucho cambio, muy rápido, mucha mudanza, mucho mover a la familia para un lado y para el otro, la incertidumbre, y la verdad que cuando salí de la selección y pude tomar un tiempo, no lo dudé, dije, no, no, quiero un poco de paz, y la paz hace bien también. Sí, sin duda, bueno, también va a veces para uno, también que anda el fin de semana narrando, corres, vas, y de repente dices, pausa por piedad para atender a la familia, tengo un niño chiquito, y bueno, pues también hay que estarle dando esa atención. A ver, lo que es Diego Coca, como, ¿qué recuerdas de tu niñez? ¿Imaginabas lo que ibas a lograr? Diego, ¿lo deseabas, lo soñabas alguna vez? Mirá, siempre fui muy activo, siempre de muy chico me gustaba el deporte, y empecé a hacer el deporte que podía, y me acuerdo que en un momento jugaba el tenis, en un momento jugaba el básquet, y el fútbol llegó como de casualidad. Iba al parque del barrio a jugar, y un día éramos poquitos y llovía, y no pudimos jugar, y uno dijo, vamos a tal club que están probando, haciendo pruebas de jugadores. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 10, 11 años. ¿10, 11? ¿No? Y ya se podía salir a jugar, y tenía otro tiempo. Era otra vida, era otro contexto. Solo fuimos, nos probamos, y el técnico dijo, pedile a tu papá que venga la semana que viene, para ver qué onda, y ahí empecé en el fútbol. Y también en mi época, el fútbol no era como ahora, ¿no? Claro. Antes, jugar al fútbol, que tuve muchos problemas con mi mamá, era de vago. No, vos tenés que estudiar, el fútbol no. Ahora los padres hacen al revés. Métete a estudiar, ¿qué andas haciendo? ¿Pateando una pelota? ¿Para qué vas a jugar al fútbol? Dejá, te saca mucho tiempo, y qué sé yo. Ahora es al revés, digo. Ahora a los padres, dejá el estudio y dejá el fútbol. Una locura. Y yo empecé así, de casualidad, y me empezó a gustar, y empecé a funcionar, y me sentí importante, y de golpe empecé a jugar, y a firmar un contrato, y a dedicarme a esto. ¿Cuál fue tu primer contrato? ¿Con quién? Con River Plate. Con River Plate. Llegaste a profesional. Llegué a un club grande, y es más, fue mi primer contrato porque jugué 10 partidos en primera. Si no, ni firmaba contrato. Ni siquiera. O sea, completamente distinto a esto. Y es muy loco también con respecto a ser director técnico. Yo en una época de mi carrera no quería saber nada con ser director técnico. O sea, hay un momento en el jugador que es como que le cansa un poco la profesión, pero después empecé a valorarlo, empecé a encontrarle el gusto, y de grande me empezó a gustar, y me empecé a aprender. Ya de jugador aprendí, y me ponía en el lugar del técnico, y ver qué hacía, cómo los planteaba, qué buscaba, y empecé a encontrarle gusto. Porque hay pocos jugadores que puedan tener ese perfil, ¿no? Hay el jugador que hace esto, lo hace, ¿no? Sí. Pero a veces no pregunta, no sugiere, nada más disciplinado, tácticamente se acabó, pero de repente aquel, como tú ahorita mencionas, oye, ¿por qué este movimiento? Hay que hacer esta otra cosa. Ven videos, ven fútbol, porque increíblemente ahorita hay jugadores de fútbol que no ven partidos, que nomás van a lo que le digan. Entonces, ¿tú desde más o menos cuándo empezaste tú a esto, a visualizar? Yo soy grande, yo de los 27, 28 años le empecé. ¿Después de Atlas, más o menos? Sí, sí, después de Atlas. Creo que venir al fútbol mexicano me abrió la cabeza porque nada más tenía el fútbol argentino, era el que conocía en esa época. No existía el internet, entonces no podías ver qué hace un entrenador en tal lado y en otro lado y venir al fútbol mexicano y acá en Atlas con la Volpe me abrió la cabeza y ahí empecé a investigar o a poder aplicar los conocimientos que tuve en otros lados. Realmente, hoy al jugador le cuesta mucho ver un partido, identificar cosas, entonces, también por parte nuestra de los entrenadores está bueno incentivarlos, mostrarles qué es lo que te puede ayudar y entender para que lo puedas aplicar adentro de la cancha. Me parece que los formadores tenemos esa responsabilidad. Y con la Volpe, bueno, pues también era entender duro, ¿no?, la Volpe para los entrenamientos, ¿no? Sí, él tenía una manera de ver, de pensar, de mostrar y te abre la cabeza y te hace ver una manera distinta de entender el deporte y creo que cuando a vos te toca un formador como él te abre la cabeza y seguramente ha inspirado un montón de técnicos y yo trato de hacer lo mismo. Mi jugador es mostrarle cosas que pueden servirle para su carrera como futbolista y para el día de mañana si quiere hacer técnicos. ¿Tú tienes algo de la Volpe? Yo trato de tener algo de todos los que me dejaron cosas. Sin duda, Ricardo me dejó cosas. He tenido técnicos importantes que me han dejado cosas. Yo siempre hablo de la Volpe, de Pasarela, de Garisto. Justo han venido al fútbol mexicano, algo de Falcioni, algo de Sabela y trato de copiar y pegar. ¿Cuándo das el brinco entrenador, Diego? Mira, fue muy loco. Antes de retirarme, yo estaba jugando en Argentinos Juniors y ya me quería retirar en Argentina. ¿De cuántos años? 35. 35 años. Sí. Y me lesionó un menisco y ese menisco desata una osteocondritis que era complicado seguir jugando al fútbol. Y yo todavía tenía contrato y me invitan a formar parte del cuerpo técnico porque no iba a poder jugar y yo ya tenía claro que quería dirigir. Así que me sirvió ser parte del cuerpo técnico para poder desde un lugar más tranquilo empezar a entender la profesión. En Argentinos Juniors lo hice durante 6, 7 meses y después ya me largué solo en un club de segunda división de Argentina. arranqué solo con el profe y ahí no paramos hace 15 años. No paras, no paras y has estado cambiando de equipos y te has dado cuenta también las diferentes decisiones de las cabezas de las directivas porque de pronto la paciencia a veces no se da mucho en los dirigentes para un proyecto que pueda pensarse a largo plazo. Muy pocas ocasiones se han presentado esto. Mira, yo digo que como te hablaba de mi época de futbolista hay que hablar de mi época de entrenador. Hoy la época que estamos viviendo es la de las urgencias, la de los apuros, la de poca paciencia, la de querer resultados rápidos sabiendo y todos sabiendo y tomando conciencia que las cosas difíciles llevan tiempo pero nadie quiere esperar ese tiempo para encontrar un resultado. Entonces parte de mi trabajo es hacerle entender al dirigente de que necesitamos tiempo para poder lograr los resultados. ¿Hasta dónde la paciencia o la continuidad? Porque bueno, puedes llegar a ser campeón pero ¿por qué no pensar en hacer época? ¿Por qué de pronto eres campeón en Argentina y sales después un torno después? Acá pasa lo del bicampeonato con Atlas y después se cae el equipo. ¿Por qué no pensar en hacer época? ¿A qué se debe que no se pueda poder conseguir una continuidad a largo plazo, Diego? Esas son más decisiones. Nosotros estamos constantemente tomando decisiones. A mí me ofrecieron un contrato indeterminado en Atlas y yo se lo agradecí de corazón pero a mí me gusta otra cosa. Yo quiero los desafíos o todavía tengo ganas de ir a un lugar y sentir que está muy difícil dar vuelta a la situación y poder dar la vuelta. lo hiciste en Argentina y ahora en México con dos situaciones complicadas de muchos años sin ser campeón. Esos retos son los que te gustan. Esos me gustan. Lógicamente que por ejemplo me tocó ir a Tigres y no era ese reto. No. Entonces el reto de adaptarse también a algo que está funcionando medianamente bien y que hay que darle un golpe de rosca nada más también está bueno. Yo quiero ser completo. Quiero poder manejar todas las situaciones y en Tigres ya lo habíamos resuelto y el equipo iba a funcionar. Entonces también me da satisfacción desde ese lugar. ¿Cuál es la virtud de Diego Coca? ¿La preparación? La adaptación. Adaptación a lo que se necesite. Para mí ser técnico es eso. ¿Qué necesita este proyecto? ¿Un técnico de qué características y qué es lo que necesita? Hay veces que tengo que ser un constructor. Tengo que construir desde los cimientos porque no hay nada. Hay veces que están bien los cimientos y hay que construir sobre un primer piso un segundo piso. Hay que interpretar lo que necesita el club lo que necesita el equipo y darle lo que necesita para lograr el objetivo. En Atlas finalmente no pintaba un equipo como para poder llegar a conseguir lo que hizo. El saber tener un trato con el jugador el poder explotar sus virtudes sus capacidades eso fue también parte importante rodeándote de un cuerpo técnico. Yo considero que para mí eso es parte importante en cualquier lado. Como te hablaba de que yo soy Diego Coca y no soy entrenador soy persona primero. Soy una persona que tiene inquietudes que tiene miedos que tiene sueños y los jugadores igual. El tema es saber qué inquietud tenés qué sueños tenés vamos a trabajar juntos para cumplir el sueño que vos tengas yo te ayudo y cuando logramos empatizar con el jugador ahí aparece la magia. Y cuando no porque el jugador es muy indisciplinado también tiene muchas distracciones y cuando no ahí está la toma de decisiones del técnico no lo que estás haciendo no es para este proyecto ahí está la puerta y es bueno es correr de repente a veces pues los riesgos también de los resultados el cuerpo técnico a ver a ver ser técnico tiene muchas cosas buenas y muchas que no tanto a mí me ha tocado hablar con un jugador y decirle que no lo voy a tener los planes y que se va a tener que buscar club hablar con jugador y decirle que no estoy de acuerdo en su forma de manejarse y que no es para este club y se va a tener que ir cómo hablar con jugadores y felicitarlo porque realmente ha cambiado de actitud y esto es parte de la vida soy padre y es como tener 25 hijos en los cuales los que saben que los que son padres es difícil tener uno imagínate 25 no no oye cuál fue el quizá el momento más complicado que hayas tenido en un trato con jugador y como te digo es complicado cuando vos te tenés que sentar con un jugador y decirle que no lo vas a tener en cuenta que se va a tener que buscar otro club y parte de mi trabajo es eso lo que considero es que lo que no tengo que dejar hacer es decirle la verdad y los que estamos en el fútbol entendemos que esto también es de gusto y que si a un técnico no le gusta como un jugador juega está dentro de las posibilidades y se tiene que buscar otra oportunidad y otra posibilidad que te topaste con ese con ese atlas en ese sentido que te topaste con esas esas diferentes personalidades esos diferentes sueños deseos que fue lo que encontraste con ese atlas y mira la primera parte encontré muchas complicaciones muchísimas complicaciones y jugadores que estaban desorientados jugadores que no no tenían la mentalidad que nosotros pretendíamos para el atlas y vos fijate que uno no se acuerda pero en ese momento fue difícil no ganábamos muchos partidos y se cambió varios jugadores y tuve que enfrentar a varios jugadores o sea enfrentar decirles mira no sos para este proyecto buscate otro club yo te ayudo y buscaremos otro jugador y eso es parte del trabajo y esa toma de decisiones si no las tomás bien seguís dejando jugadores que no son para el proyecto no traes esos jugadores que si te sirven y seguramente no te alcanza para lograr lo que logramos pero también está la directiva que te respalde porque de repente no espérame como como que lo vas a dejar ir si me costó tanto donde lo voy a perder o sea tienes que también hacer una labor de convencimiento en la parte de arriba sin duda sin duda y una labor árdua nadie está peleado con su dinero y sus inversiones no y hemos tenido muchas charlas muchas cenas muchas cosas con con Pepe Riestra en principal cabeza de grupo el cual acordate que lo primero que se cambió en atrás fue el presidente claro y se cambió utilero y se cambió médico y se cambió masajista y se cambiaron capitanes había que hacer un cambio importante y yo que soy el cabeza de grupo en la cancha si no tengo un apoyo a nivel dirigencial es imposible es verdad que en ese partido anteamérica el que se gana en la mesa era ya el ultimato Diego no nunca hubo un ultimato no a partir de ahí cambia la cosa porque empiezas a ganar pero antes era fue un momento complicado para de afuera se ve así yo te digo lo que se ve adentro de adentro de adentro se vio cambios importantes que fuimos cambiando con esto de los jugadores que a lo mejor la gente no la ve de tomar decisiones este no vamos a traer a otro yo hablé por teléfono con Furch que no era tenido en cuenta en Santos y quería salir y fue muy muy gracioso que siempre lo hablamos con Julio yo lo llamé para convencerlo porque él en Santos era ídolo estaba bien estaba cómodo tenía contrato y venir a Atlas que estábamos peleando la multa peleando el descenso y a ver qué lo tenía que convencer de algún lado y yo le dije Julio imaginate si llegas a salir si saliste campeón con Santos si llegas a salir campeón con Atlas te tiene que hacer un monumento y mira lo que pasó y yo lo convencí desde ese lugar o sea en un lugar donde Atlas estaba peleando por la multa yo ya soñaba armar un equipo para poder pelear un campeonato y yo lo llamé a Julio para salir campeón desde entonces lo visualizabas yo estaba visualizando un equipo para salir campeón y la directiva me apoyó y eso es trabajar en equipo hablamos mucho de trabajar en equipo pero trabajar en equipo es realmente poner un objetivo por sobre lo individual y trabajar en base a eso y trabajamos en equipo con un staff que se armó nuevo con una directiva que se armó nuevo con un capitán con capitanes nuevos y con otra mentalidad y empezamos el proyecto a cero insisto el respaldo es muy importante pero a ver llega llega ese torneo obviamente cuando no se dan las cosas al principio pero después empieza el equipo a ganar uno cero lo que sea ganando a veces hasta te cuestionaban las formas no importan las formas sino el conseguir el objetivo no a ver hay que entender esto yo lo hablaba ayer hay un para mí vuelvo a repetir mi forma de ver el fútbol hay algo que está están confundidos el resultado es una consecuencia de las formas que vos tengas ahora de un trabajo mi objetivo con cada equipo va a tener una forma distinta mi forma de ser como técnico yo no soy el mismo técnico en Atlas que en Tigres no soy el mismo porque Tigres necesita una cosa y Atlas necesita otra Atlas que necesitaba todo todo ganar algo no 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 a ver cuando digo todo es tener una identidad Atlas no tenía una identidad ganadora encontramos con ese equipo un sistema y una forma para ganar si te gusta o no te gusta la forma es un tema de gustos que no quiere decir que se juega mal hay que jugar bien el resultado era producto de aplicar nuestra forma no es que jugamos a ver qué pasa no 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 nosotros teníamos horas analizando el rival horas analizando si estábamos haciendo bien las cosas y horas pensando la táctica y la estratégica de cómo ganar el partido es lo que hablaba ayer si yo tengo el presupuesto número 12 en la liga mi objetivo cuál es ganarle a los que están del 12 para abajo los que tienen no 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 sí 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 y ganarle competirle cómo hago para competirle a la américa que tiene un presupuesto cinco veces más que el mío jugándole de igual igual no 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 hay que para mí saberles jugar hay que saberles jugar y cada uno hay que saberles jugar de manera distinta entonces no se gana de casualidad no se gana jugando mal no se gana jugando a lo que te va a dar la posibilidad de ganar yo quiero ganar ese es mi objetivo final pero no de cualquier manera con mi manera con la manera que tenía el Atlas que era distinta a la manera que tenía Tigres y que seguramente va a ser distinta a la manera que tenga el próximo equipo que tenga si tengo un distinto sistema y una distinta manera eso habla bien de mí como técnico y eso es lo que yo quiero ser un técnico que se adapte a lo que necesite cada club y que busque la manera de ganar ¿cuándo sentiste que podía venir el título? ¿en qué momento? ¿ya cuando se iban acercando las finales en qué momento dijiste esta es la nuestra no la vamos a soltar un par de partidos antes que termine el torneo yo me junto con con la defensa y les digo me junté con Camilo y la línea de 5 y Aldo y Jerem no Jerem no Aldo lo más grande y les digo estamos estamos con la posibilidad de terminar en los primeros puestos si nosotros terminamos en los primeros puestos cuando juguemos la liguilla nos van a tener que ganar claro si nosotros tenemos la mejor defensa del torneo no nos ganan y si no nos ganan podemos jugar una final y si jugamos una final ahí vemos qué pasa ahora y si en la liguilla porque ya íbamos a tener la mejor defensa del torneo del torneo si en la liguilla seguimos siendo la mejor defensa del torneo tenemos muchas chances de salir campeón y se dio ¿lo pensaron? se miraban entre ellos como diciendo nosotros si ustedes ¿no se la creían? no ¿cómo se la van a creer? si si veníamos de si venían de palo y palo de 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 pagar multas de no clasificar fue una construcción y una evolución pero parte de convencer y de ilusionar es del cuerpo técnico para los jugadores pero con herramientas firmes sólidas ¿no? porque vamos a salir campeones y somos un convencimiento total ¿no? de tener líderes en ese equipo o sea que también eso es importante ¿no? los convencimos de que sean líderes y los ayudamos a que sean líderes nosotros decimos el cuerpo técnico al principio a estos líderes hay que prestarles las palabras para que entiendan lo que buscamos y convencerlos una vez que los convencimos y que nos encaminamos sabíamos que que teníamos muchas chances de salir campeón y finalmente a ver ¿te hizo ruido lo que se hablaba del arbitraje Diego? que si habían ayudado al Atlas que si era penal que si el codazo contra Pumas te lo digo yo que yo estoy en un doble papel yo era el narrador de los partidos me decían y también como aficionado al Atlas que lo saben llovió mucho esto ¿no? y esto hizo crecer ¿eso distrajo en algún momento al grupo? sí hizo ruido y lo utilizamos para bien por eso salimos bicampeones para que no queden dudas una vez ahí va la segunda ¿y ahora? pues ya no hay ya no hay títulos se acabaron las excusas ¿por qué se perdió después del bicampeonato? ¿es la curva normal? Diego en algún momento iba a pasar en algún momento iba a pasar lo sabíamos y aparte no solo porque es un poco elogia sino también porque no tuvimos tiempo de descanso ni de pretemporada fuimos perdiendo pretemporadas y este equipo Atlas se armó en base al trabajo Atlas era un porcentaje muy alto de trabajo la parte física táctica impecable los muchachos la verdad que trabajaban de una manera impresionante fíjate que en Tigres hicimos una pretemporada que le calculamos que fue el 40% de la que hicimos en Atlas en Atlas los muchachos entrenaban al máximo y necesitábamos esa intensidad física aplicarla en el partido para poder ganar entonces después de de esto vino la relajación normal o el jugador o se distrajo el jugador no sé oye pues ya dos campeonatos aquí ya necesito ganar más dinero necesito hacer otro contrato el tema de la pretemporada que dices se juntaron muchas cosas no hay un motivo solo o sea el plantel antes de salir campeón era uno después de salir campeón era otro y después de salir de campeón era otro era lógico los jugadores van madurando creciendo y hasta mismo buscando otras metas y otros objetivos y es natural lo difícil es hacer ese cambio natural sin perjudicar el funcionamiento del equipo y bueno en algún momento iba a pasar ¿qué significó Julián Quiñones para ti? una alegría muy grande porque venía de no funcionar en Tigres claro sí mirá me lo me lo propone Pepe Riestra por eso también digo trabajar en equipo y yo no podía pedir a Julián Quiñones si no había jugado en Tigres o sea no lo conocía y ellos sí lo conocían más y hablan con todos los presidentes y saben que Julián Quiñones tiene una posibilidad de salir y le digo bueno no lo conozco me lo puse a ver donde más lo veíamos era Lobos Guap donde jugó un poco más jugaba por afuera y llegaba a gol digo sí es interesante qué pasa a nivel mental cómo está el problema que tuvo en Tigres no nosotros lo arreglamos que esto lo otro bueno traelo y empezamos a trabajar en eso se mete también el entrenador en los temas personales del jugador de levantarlo de orientarlo es que el jugador es una persona si yo no si personalmente no estás bien cómo le voy a pedir que esté bien adentro de una cancha siempre me interesa saber que mis jugadores estén felices que estén contentos que estén bien en su medio que vengan a entrenar con ganas lógicamente somos seres humanos te puede pasar que te peleaste con tu mujer que no dormiste que tenés un problema que tenés se pareció alguien yo quiero saberlo quiero que se animen a contarme y puedo acompañarlos o poder ayudarlos en lo que pueda porque todos somos seres humanos y a mí también me puede pasar un día puedo venir mal y que ellos también entiendan que puedo estar mal sales del Atlas cómo cómo se da tu salida del Atlas los resultados obviamente pues empezaron a aparecer como una presión por parte también de no sé si de la misma dirigencia de algún sector de aficionados cómo se da esa salida del Atlas no no yo te digo te decía que yo estoy muy agradecido con con el grupo ley y lo he manifestado porque todo esto se construyó generando un vínculo diciendo las cosas para crecer las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal y yo también le fui manifestando y ellos me ellos me propusieron un contrato largo y yo les dije que no era lo que yo quería que no no era por nada yo quería tener desafíos nuevos entonces en base a esa relación se construyó de que ya veo que mi salida es lo mejor porque ya el plantel está está en una inercia para abajo necesita vacaciones necesita empezar una pretemporada nueva y necesita renovar un montón de cosas y me parece que es el mejor momento de que renueven con un cuerpo técnico nuevo y que empiezan en otras cosas ¿Ya no regresarías al Atlas? ¿O crees que en algún futuro pueda aparecer otra vez? Sí, puede ser seguramente que sí puede ser o sea es un club al cual yo le tengo mucho cariño estoy muy agradecido le deseo lo mejor pero bueno mi camino hoy está por otro lado ¿Conoces la academia? ¿No te tocó verla verla terminada y utilizarla? ¿Herramientas también importantes para los proyectos? Habla de un crecimiento a nivel institucional que no es poca cosa que no es fácil siempre nosotros estábamos en Madriguera que si bien estábamos cómodos sabíamos que no era del Atlas y poder tener los juveniles o que sepan que está el primer equipo eso habla de una identidad habla de que más gente se vuelque a ser hincha de Atlas que crezca la afición que crezca porque salir bicampeón no es poca cosa y siempre la gente se acerca más al éxito entonces seguramente hay mucha más gente de Atlas hoy que antes de salir bicampeón ¿Qué crees que le pasó a Mora? ¿Qué le está pasando a Beñat? ¿Se perdió la identidad que había ganado contigo, Diego? No, no lo sé yo no estoy adentro ¿Desde afuera? Te vuelvo a repetir que son trabajos de cada técnico que tiene que buscar lo que él quiere y plasmarlo en su equipo fueron habiendo muchos cambios habrán pedido jugadores habrán ido algunos yo como te digo le deseo lo mejor y siempre me da gusto que gane el Atlas ¿El técnico es testarudo en general? Hablo del común denominador o sea aferrar una idea no cambiarle No, yo no comparto con no cambiarle o sea lo que hago hoy Porque hay muchos así A cada uno cada uno es por eso te digo cada técnico tiene su manera de pensar si vos me preguntás a mí yo te digo lo que yo pienso que no tengo la verdad absoluta el fútbol es así pero yo tengo mis convicciones no es ser testaduro es ser es convencido de que por este camino y de esta manera el resultado va a venir y va a tardar y va a ser un proceso y en ese proceso si vos no seguís construyendo hacia el mismo lado y cada rato vas cambiando nunca vas a llegar al resultado que vos querés y yo soy un convencido de eso y que también si ves que por un lado no es hay que cambiar cuando empezamos con Atlas teníamos un sistema y una manera que vi que no daba resultado y la cambiamos la cambiamos y la cambiamos y cambiar es parte de esto me acuerdo un partido que perdimos con Querétaro en Querétaro que dije no por acá no es el camino a partir de lunes martes cambiamos el sistema y cambiamos la idea y ahí empezamos a probarla y perdimos con Tigres en el Jalisco pero ya perdimos 1-0 y mostrando cosas interesantes por eso digo que la capacidad del técnico es eso es ver si estás construyendo o no no importa el resultado muchas veces construís más perdiendo que ganando es más fácil terminar un proyecto como lo que pasó con Tigres de que te pongan el buffet en la mesa y tú digas esto te lo traen esto te lo traen es más fácil obtener los resultados así Diego en principio sí pero tenés que tener capacidad también ¿eso fue lo que te sedujo de Tigres en ese sentido? claro pídenos es que yo soy mejor técnico si tengo mejores jugadores siempre y cuando los sepa gestionar y gestionar a jugadores de jerarquía no es lo mismo que gestionar a jugadores jóvenes o que no tienen partidos en primera por eso está la capacidad del técnico en saber gestionar a todos no es lo mismo hablar con un joven que hablar con Guignac con Pizarro con El Patón ahora me da una satisfacción muy grande la verdad que formé un vínculo maravilloso uno de afuera lo ve como que es muy difícil y no al contrario ellos quieren realmente que las cosas funcionen porque quieren ganar son los primeros que quieren ganar y cuando viene un cuerpo técnico que hace que las cosas funcionen enseguida tenés empatía ¿ese Tigres fue campeón? bueno saliste pero terminó terminó siendo campeón con Siboldi ¿crees que te toca una partecita? en la toma de decisiones sí y no es poca cosa por el plantel claro porque esa es la primera parte que tiene que tener un entrenador no se tiene que equivocar si vos te equivocás con los jugadores después es muy difícil salir campeón y había que renovar dos cupos de extranjeros y traer dos cupos de extranjeros y bueno se cambió respaldaron al técnico cuando una directiva respalda al técnico es mucho más probable de que tenga buenos resultados y la directiva me respaldó en la toma de decisiones se trajo a a Ibañez y a Borre Aram y funcionaron muy bien y el equipo se lo cambió ¿terminó dolida la directiva contigo por tu decisión de ir a la selección? la gente la afición algunos sí sí la gente la afición sí sin duda lógicamente que la directiva tuvo que hacer lo que tuvo que hacer ojo que es contracultural para mí para mi cultura un técnico que salga de un equipo a la selección de su país tiene que ser un orgullo y acá no pasa es al revés pero es cultural y es entendible pero yo como lo digo siempre hay veces que las decisiones las tenés que tomar desde el corazón y si la tomás desde el corazón no te arrepentís y mi decisión de ir a la selección de México fue con el corazón y no me arrepiento a un año no te arrepientes por como se dieron las cosas no te dejaron tiempo de trabajar no está claro eso o sea a mí me fue mal en la selección de México no los números no son siete partidos no me dejaron trabajar me hubiera gustado que me hubieran dejado trabajar porque yo estaba convencido que íbamos a poder hacer muchas cosas buenas no me dejaron trabajar ya está por te metiste en otros intereses es que parte de mi trabajo como te digo es con una directiva que me apoya si la directiva no me apoya y la directiva quiere tomar las decisiones que le corresponden al cuerpo técnico en la parte deportiva no me dejan trabajar y no me dejan trabajar ¿es el problema de México? ayer te escuchaba con David ¿es el gran problema de México el que se mete tantos intereses al equipo mexicano? yo lo que decía y una crítica constructiva que es lo que quiero hacer después de estar adentro en la selección es que como te decía hay que trabajar en equipo para que las cosas funcionen y trabajen en equipo el director técnico es el que tiene que tomar las decisiones de lo que pase adentro de la cancha y la directiva lo tiene que apoyar y tiene que decidir en la cantidad de partidos y cuándo jugar y con quién jugar y tener un proyecto a largo plazo si no se hacen las cosas así no hay manera de que un proyecto sea un buen fin voy a tocar el tema de la comodidad de los jugadores ¿están consentidos los jugadores de selección nacional? cuando las cosas no están claras cada uno se toma atribuciones que no lo tienen que hacer te voy a repetir el técnico tiene que tomar las decisiones dentro de la cancha los jugadores tienen que jugar y los directivos tienen que apoyar cuando funciona eso ya está funcionan las cosas no funciona en la selección no funciona estaría bueno que se junten todas las partes y que busquen la manera para que funcione ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasa eso? tú te das cuenta los que estamos afuera nos damos cuenta ellos no se dan cuenta o les vale auténticamente vamos por otro lado no nos conviene esto tiene que ser así no me tenés que preguntar a mí tenés que preguntarle a la gente de la federación a los dueños que son los que realmente mandan en la selección ¿tú quisiste cambiar eso? sí y no te dejaron así es ¿te dolió? sí, claro ¿cómo te avisan? no ¿ya lo veías venir por la derrota con Estados Unidos? ¿o ya habías escuchado algo? oye no parece que no te quieren porque te estás metiendo acá pero es normal desestabilizar es normal y más siendo un argentino que agarra la selección después de que a un técnico argentino le haya ido mal ahora si yo tenía el apoyo de la directiva y me dejan trabajar lo mismo que pasa en Atras y lo mismo que pasa en todos lados que se llega a un éxito se pasa por momentos difíciles si vos te planteás un objetivo difícil vas a pasar por momentos difíciles el tema es cómo lo pases si lo pasas juntos y con un mismo objetivo cuando lo pasas estás fuerte y el objetivo se logra pero no estábamos juntos estábamos todos separados ¿cómo fue tu día después? ¿había trago amargo? ¿pultación? sí, claro ¿algunos jugadores se acercaron contigo? no hubo ni tiempo todo muy desprolijo como siempre iba a empezar un torneo nuevo los jugadores no sabían para dónde el que me vino a echar me dijo viene el cuerpo técnico puede hablar no viste cuando va a decir no, esta gente no no pero bueno son decisiones que tomaron ellos preguntarle a ellos ¿pero cómo te llegaron a decir así? que tomaron la decisión de que no siga se terminó esto es así listo ya está ¿quién es el que te dice? este Cigniega Ibar Cigniega él es el que te da la noticia vino a Las Vegas donde estábamos concentrados y me da la noticia bueno junté a los jugadores le comenté y y hablé con la prensa y me fui la hijo la a ver los jugadores ¿crees que hayan tendido la cama? por la disciplina que estabas teniendo en selección o por lo que les estabas moviendo de su es que es que mira yo te digo como son los procesos para llegar al éxito hay que mover hay que incomodar hay que generar conflicto hay que tener malos resultados y después se empieza a aclarar el panorama yo había hablado con los dueños de pasar esa etapa juntos si no pasamos esa etapa juntos no hay manera de llegar a que la cosa mejore es mentira que uno todo es un todo es lindo vamos a jugar bien a ganar y ya está no, no hay que trabajar hay que cambiar mentalidades hay que generar conflicto hay que decirle a los jugadores que no estás haciendo bien las cosas que quiero hacer esto que quiero que te cambien hay que sacar gente hay que traer otra gente hay que entender mentalidades tengo que conocer al jugador cómo piensa cómo reacciona necesito un tiempo cuatro meses no es nada en una selección creo que habíamos sacado una cuenta que con el que más entrenamientos tuve fueron cuatro o cinco cómo puede un cuatro o cinco entrenamientos yo tener una idea de lo que hay que hacer el jugador quiere seguir yendo a la selección quiere jugar quiere mostrarse le sirve jugar en la selección mexicana y lo va a seguir haciendo mientras que no no le digan qué es lo que tiene que hacer para que siga perteneciendo él va a seguir haciendo lo que le parece pero un año después Diego parece que siguen los mismos como que no hay mucho cambio tampoco en las convocatorias se vuelve a perder contra Estados Unidos y se ve que no hay no hay mucho avance en ese sentido o falta materia prima en México o de plano es lo que hay es lo que tenemos son estos estos convocados que se han estado repitiendo algunos que tienen muchos muchos años es lo que hay Diego en México mira yo considero que lo que hay es bueno hay talento en México hay talento en México ahora después viene la mano del cuerpo técnico y de la directiva que hagan de esos buenos jugadores un muy buen equipo que es lo que hicimos en Atlas eran buenos jugadores los de Atlas sí ahora hicimos un muy buen equipo llevamos a esos jugadores a ser a su mejor versión pero para que le den todo su esfuerzo y su talento al servicio del equipo y todo eso lo tiene que hacer el cuerpo técnico cuando entre el cuerpo técnico y los jugadores hay eso seguramente dentro de la cancha se nota un equipo que sabe lo que juega y que busca ganar pero es un proceso que se necesita el apoyo de la directiva y en el sacar nuevos jugadores pues se tendrá que ver ¿no? también ¿qué clubes tienen dejan espacio para jugadores jóvenes que puedan abarcar porque hablan el Jimmy lo decía es que se necesitan más jugadores que estén en Europa que jueguen en el extranjero antes no no pasaba eso y se tenía una selección competitiva está claro está claro que si hay más jugadores mexicanos que están en Europa seguramente en Europa el roce es más competitivo y seguramente que son jugadores que han destacado y que le va a hacer bien a su carrera ahora esa no es la excusa esa no es la excusa o sea sino con esa excusa que México le gane a las selecciones que tienen menos jugadores en Europa entonces se va a la Copa América y no vaya directamente es lo que te digo con Atlas si yo tengo el presupuesto número 12 ah bueno le tengo que ganar al puesto 12 13, 14, 15 16, 17 el resto no entonces ¿cómo hago para ganarle a Monterrey a Cruz Azul a Chivas a León a Tigres le ganamos todo ¿y cómo le ganamos todo? con nuestra manera con nuestra forma y con nuestra identidad con nuestro trabajo esa es la mano del cuerpo técnico para mí para mi forma de ver las cosas no hay identidad en México en la selección mexicana es que las identidades las tiene que poner un técnico hablábamos que hablábamos de Ricardo yo creo que la última vez que en México por lo menos lo que yo vi que tuvo una identidad fue con la golpe ¿y cómo la logró? ¿cómo la logró? mucho entrenamiento mucho trabajo yo pedí entrenamiento yo necesito entrenamiento tuve cuatro máximo con los jugadores entonces el cuerpo técnico tiene que asumir la responsabilidad de darle una identidad a la selección y la directiva tiene que decir bueno este es el cuerpo técnico y que tome las decisiones esa es la manera de que los proyectos funcionen ¿no regresarías a la selección? ¿o crees que es difícil ya que pueda haber una nueva oportunidad? no lo sé a mí me ha demostrado el fútbol como la vida que nunca digas nunca porque en un momento te decía a los 27 años yo no quiero ser entrenador mirá donde estoy yo sabía también yo sabía que en algún momento iba a volver a Atlas no soñaba que iba a dar un bicamera ser el histórico sin duda que no pero sabía que en un momento iba a volver a Atlas y yo sabía que en un momento me iban a poder dar la selección yo tengo tiempo tengo 52 años pienso ser director técnico muchos años y pienso tener pienso tener muchas oportunidades para seguir demostrando y lo que me toca a mí es seguir creciendo aprendiendo y prepararme para que los desafíos que vengan los pueda resolver de la mejor manera ¿qué viene Diego? no lo sé estoy preparado ¿traes algún proyecto? ¿puerta? no me han hablado de Argentina de Chile de México de Arabia de Brasil no era el momento no me sedujo ya vendrá ya en algún momento volveré al ruedo quiero quiero un un proyecto que me desafíe que me desafíe estas cosas locas me gustan ¿solo fútbol o tienes alguna empresa? ¿te gusta emprender algún negocio? alguna cosa lo estoy pensando también lo estoy pensando también estoy ahí armando alguna cosita que me gustaría pero también relacionado al fútbol este de ayudar a los jóvenes mexicanos también a que estén más preparados para para que puedan llegar a ser profesionales con una con hábitos que les sirvan para su vida profesional con asesoría ¿no? sobre todo porque a veces muchos se pierden en el camino a veces les cae el gran contrato no saben qué hacer con el dinero no saben si invertirlo o mejor comprarse el carro o sea de pronto ¿crees que ahí le falta al futbolista profesional? y hablo de México un poquito más de orientación en ese sentido en todos lados pasa lo mismo es muy difícil o sea no se tienen que olvidar que el futbolista es un joven de 23 24 25 años que que no ha vivido muchas otras cosas que el fútbol que el fútbol te chupa mucho de tu vida y que muchas veces no tiene una educación una cultura que lo pueda ayudar en un contexto cuando recibe un dinero entonces bueno hay que ayudarlo desde el lugar donde se pueda para poder contenerlo y que no deje de enfocarse en su carrera y que tiene muchas cosas por aprender yo creo que esa es la clave yo tengo 52 años y sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo todos los días y es la única manera de poder ser mejor muy joven 52 yo del 9 de febrero del 72 así que soy dos días mayor que Diego Coca tú del 11 así es del 11 de febrero muchas gracias Diego por estar con nosotros un placer estar con vos muchas gracias seguimos bueno y ya en esta última parte de la charla con Diego Coca pues van preguntas rápidas y y respondes lo que tú quieras responder hágala venga ahí está a ver eres un tipo difícil no eres de trato eres sí súper comprensivo y adaptable bueno eso vamos a ver si lo dice tu hija también ok perfecto el futbolista mexicano no sabe de táctica no sí sí yo creo que en México yo aprendí mucho más de táctica que en Argentina y en México están mucho más este adaptables a jugar a los distintos sistemas que en otros lados sí saben sí saben que no todos obviamente hay de todos después hay que aplicarla a ver tu mejor experiencia en toda tu carrera fue el título del Atlas sí yo creo que sí lógicamente ganar un título siempre es maravilloso me tocó ganar un título con Racing me tocó un ascenso con Defensa y Justicia fue también algo muy muy lindo pero lo del Atlas fue distinto porque el después también me he encontrado con gente en la calle que decía que que no soñaba con verlo campeón que pensaba que se iba a morir antes de verlo campeón que pudo ir con sus hijos con sus nietos con su abuelito que no soñaba también con con fotos de gente que ha fallecido que no lo pudo ver campeón y la llevaron lo llevaron en playeras a la cancha o sea cosas muy movilizantes que han pasado en ese en ese campeonato como vibró ese estadio ese día la energía que había ahí no no la viví en otro momento sin duda alguna yo también yo nunca soñé que iba a narrar Atlas campeón y lo terminé haciendo así que es también un agradecimiento a todo ese grupo de jugadores de los rojinegros a ver tu peor experiencia la selección mexicana y la manera en la que sales yo creo lo peor es cuando no aprendes nada y yo aprendí muchas cosas muchas cosas en la selección y de los funcionamientos y me y he sacado conclusiones muy interesantes para lo mejor para ayudar al país a que pueda mejorar ojalá que que haya servido de algo lo que he manifestado yo quiero ver a México mejor ojalá que que le pase y he aprendido mucho y que lo entiendan los dirigentes que puedan verdaderamente tratar de cambiar esto ¿se hace amigo de los jugadores? ¿o no? la amistad es una palabra muy grande yo creo que si me pasa algo muy lindo por ejemplo te cuento bueno recién lo viste con Guignac te cuento con Diego Milito un jugador que lo dirigí en Racing hace muchos años y yo levanto el teléfono y como si lo hubiera visto ayer no es una amistad no hablo seguido pero con esos jugadores que hemos logrado cosas importantes y que hemos generado un vículo ese no se rompe nunca ¿tienes un mejor amigo Diego? sí con alguien que salgas tengo dos mejores amigos en Argentina que hablo siempre ¿dentro del fútbol? no fuera del fútbol que eso a veces ayuda también para no hablar ya tanto de fútbol a todos nos pasa también eres de estar en casa mucho mucho estar en casa ¿tiene sentido del humor? sí claro me río de mí mismo también cuando me equivoco y los jugadores lo saben también y me gusta reírme de mí mismo también ¿te gustan las redes sociales? las redes sociales tienen su parte buena y su parte mala la parte mala no la veo la dejo pero sí sí me gusta me entretiene me mantienen informado me gustan muchos podcasts interesantes como el tuyo y también sigo muchos de Argentina también que hablan de psicología de un montón de cosas que me han ayudado muchísimo ¿el tema económico es lo más importante en el fútbol? ¿crees que se ha dado? ¿o que lo piensan muchos? no es que a ver hay que ponerse en el lugar de la gente acá hay muchos dueños el dueño invierte su dinero en un club y lógicamente que lo que quiere es que el dinero reditúe yo como técnico para mí el dinero es como el resultado es una consecuencia de hacer las cosas si vas a hacer las cosas bien el dinero viene solo el éxito tiene sus recompensas ¿no? así es ¿tienes rivalidad con alguien? no ¿alguna rivalidad especial marcada? no 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 me interesa y si hay alguien que la tiene conmigo no te sacudan las malas vibras no me prendo eso debe ser muy bien este es rápido una u otra futbolista o entrenador futbolista más más relax ¿no? es lo más lindo que hay de jugar al fútbol ahora ya no puedo si no se me iría jugando ¿ya no puedes? ¿no des cáscaras? de repente tengo la rodilla que se me inflama me lastima y después digo ¿para qué hice esto? y bueno a ver ¿el título del Atlas o dirigir ante Argentina en un Mundial? en una final este no no el título del Atlas el título del Atlas bueno lo volvemos a vibrar otra vez todo ¿no? ¿primer equipo como jugador? River Plate el River Plate te lo decías ahorita ¿primer ídolo? pasarela ¿qué te gustaba? el agresivo era defensor fue el defensor que hizo más goles en el fútbol italiano imagínate la agresividad que tenía y me enseñó muchísimo de ser agresivo dentro de la cancha que agresivo no es pegarle una patada al rival sino de robarle la pelota cuando no la tenés y cuando la tenés de lastimar y de ir para adelante y de buscar el arco rival en ese sentido me enseñó muchísimo Messi o Cristiano o Ronaldo Messi Messi mil veces diez mil veces y ahorita podrían equivaler Haaland contra Mbappé ¿será la nueva comparación? no lo sé lo que sí sé es que es maravilloso lo que le pasó a Messi y es un ejemplo de vida y un ejemplo de humildad el mejor jugador de la historia del fútbol que haya salido campeón del mundo es maravilloso y la humildad que tiene es un ejemplo de vida para todos los otros mortales que somos nosotros lo vemos en el súper en Miami sin ningún problema ¿conociste a Maradona? conocí a Maradona conocí a Messi Maradona charlé un rato también con Messi charlé tres, cuatro veces me fui a Barcelona dos veces a verlo soy inquieto quiero aprender quiero seguir creciendo todo el tiempo y le dije a mi hijo que juega al fútbol le dije yo te voy a ayudar en todo lo que puedas pero el broche final es que lo conozcas a Messi vos cuando lo conocés a Messi hablás 15 minutos entendiste todo ¿sí? el mejor equipo del mundo ¿cuál es ahorita? el City el City con Pep tiene el mejor técnico del mundo eso también tenemos que que disfrutar lo que estamos viviendo esta época está el mejor jugador de la historia del mundo jugando ya se está retirando y para mí el mejor técnico de la historia del mundo ¿el mejor equipo de México? el mejor no lo sé van cambiando yo creo que está bueno porque los de arriba con Monterrey Tigres América Cruz Azul tienen un presupuesto muy alto y y traen jugadores buenos para armar grandes equipos eso eso lo veo bien tendrían que los que están más abajo no tener tantas diferencias se está se está este la grieta se está haciendo muy muy alta y eso no le no le beneficia a la liga a ver piensa bien esta a ver Chivas o América si tengo que elegir uno de los dos yo creo que uno no vive sin el otro es como cuando si me preguntás River o Boca Chivas es grande porque tiene la rivalidad del América y el América lo mismo con Chivas yo creo que hay que entender eso son los dos más ganadores son los dos más ganadores los de más afición y los que tienen una afición impresionante son yo creo que bueno hoy Chivas es un gigante que tiene que despertar que seguramente si le dan un título la afición que mueve es impresionante se salió bien por la tangente Diego yo dije a ver cuál responde a ver cuál responde saliste bien saliste bien a ver mejor jugada que hiciste como jugador como jugador era muy malo yo era defensor metiste muy pocos goles si si no no recuerdas alguna no a ver alguna jugada que tú digas esta la recuerdo siempre porque frenea a fulanito de tal porque mira la verdad no tienes esos recuerdos puntualmente no si me recuerdo mucho en el atrás cuando hemos hemos hecho partidos muy buenos que que salíamos jugando siempre con Ricardo y y jugábamos mano a mano y y encontramos la manera de 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 jugar la pelota limpia y hoy por hoy si cierro los ojos sé dónde estaban mis compañeros eso es eso es importante el el estar bien ubicado dentro de la cancha a ver Hugo Sánchez ¿qué es para ti? me parece un referente del fútbol mexicano representado a México en los más altos niveles y me parece que también es un modelo para seguir en todo México ya me decías para viajar playa o montaña me decías playa sí qué playa te gusta Tulu me gusta mucho precioso paz y tranquilidad sí tranquilidad y el azul turquesa así es genial de por allá bueno familia o amigos es un complemento se puede estar sin los dos no seguramente que no yo soy muy de familia mi familia me sigue a todas partes he dejado a mis amigos a lo mejor un poco en Argentina o helado pero mi familia mi mujer y mis hijos son de fierro para mí eso es todo comida favorita el asado el asado ¿tú lo preparas? es que el asado en Argentina no se trata de la comida nada más es un ritual ¿no? el ritual de hacerlo con amigos con la familia de la preparación y de todo esto y me estoy por armar una parrilla en mi casa ahora bien argentina para hacer bien el asado tú lo preparas ya nos tocará probarlo entonces claro que sí a ver películas o programas de fútbol es que a mí me gusta de todo me gusta de todo me gustan los programas de fútbol mismo hay series de fútbol muy interesantes que he visto últimamente no sé la de Messi la del Cholo a veces aparece el Manchester City de Guardiola a mí me gustan esas películas pero si ves todo el tiempo eso te volvés loco también es bueno ver una película familiar que te una serie otra cosa sí, claro comparto muchas series con mi mujer las que están más de moda que podemos ver vienen muy bien y desenchufa del mundo el fútbol ¿televisión o radio? no, tele radio poco radio poco lo que escucho como te digo muchos son los podcasts más de psicología que también es algo que hay que seguir aprendiendo todo el tiempo ¿instagram o twitter? ¿o voy ahora x? no, yo estoy con instagram porque también lo visual me gusta más ver imágenes de la gente hablando también sigo a muchos muchos entrenadores argentinos pero no de fútbol de rugby de volei de básquet que también son muy muy interesantes ¿morir significa? Diego morir significa dejar de de ser uno de crecer de aprender de amar hay gente que está muerto en vida ¿no? y yo lo que quiero es disfrutar la vida al máximo cada segundo que tenga desde mi parte humana con relación a mi familia y lógicamente de mi parte profesional ¿cómo quieres ser recordado? con un tipo honesto que que tenía las ideas claras y que lograba cosas a veces imposibles si ahorita subiera el Diego Coca de 11 años ¿aquí qué le qué le dirías? yo creo que nos pasa a todos lo mismo ¿no? que no se preocupe tanto que disfrute que le va a ir muy bien que va a estar orgulloso de lo que ha logrado a nivel familiar primero y después lógicamente a nivel personal con el tema de su trabajo gracias Diego un placer hasta luego un gustazo bye chau chau